...y tenemos que prepararnos. Ustedes saben que somos un equipo chico, pero con un corazón muy grande. Y queremos demostrar un mundo entero que tiene esperanza y tenemos gente que pensamos, que trabajamos. Y hoy, unión del fútbol que está haciendo, poniendo todo, todo de nuestro competente físico, en este caso de la cancha, creo que el discurso, el reconocimiento justo de todo. Y hoy, con los competentes, podemos decir que somos tranquilos. Y esta fiesta, esta alegría, para que los más de 601 mil clientes vivos en la casa y en el registro. Listo. Muchísimas gracias, Patricio. Se dio fuerte el encuentro. Hoy, hoy, fue conocido a hoy con Roby. Finalmente se clasificó Roby. Gracias a la provincia por el apoyo. Este es un esfuerzo grande que venimos haciendo día a día. Sabemos lo que nos estamos jugando. Un día Dios por todo. Un día Dios por el club. Él es el promotor de la alegría que siente la provincia. Y vamos a dar más por ello. Vamos a seguir adelante. Roby, ¿se cansó o qué pasó? Una pequeña lesión a los que iban a echar a mi campeón hasta hacer piso. Y sentí un temprano en la coquilla, pero espero estar bien para el primer partido. Y seguiré entregando todo. ¿Ahora viene la Universidad Católica? Hay que prepararnos. Hay que prepararnos físicamente, mentalmente, para que se llevan a ellos en la casa. Ok, gracias, Roby. Roby, 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 Roby. Yo creo que el trabajo que estamos realizando se lo voy a hacer. Esperemos de Dios que nos vaya a cuidar en la siguiente fase, que se quiera pasando. Y es decir, lo dedicamos a todo nuestro pueblo golpeado, a políticos, y que nos pongamos de esperanza, que en la cruz al final del pueblo, nos veremos bien. Hoy Vargas Torre de Botrón, que tiene equipo Vargas Torre de Botrón. Gracias a Dios, es de las ganas que tienen los muchachos. Y hoy, tenían que verificar lo que son. Los equipos de primera A, de primera B, no son extraterrestres. Son seres humanos como nosotros, como ellos. Entonces, hoy ellos aclaramos mañana, y mejoramos también por el pueblo de Estraldeño, bien por la familia y los educadores. Y un abrazo y un saludo a todos los ciudadanos de México. Hoy se está demostrando que se quiere un equipo en la serie B. En la serie A. En la serie A. En la serie A. En la serie A. Y nosotros estamos contentos, contentos, porque sabíamos que no era fácil, era difícil. Pero gracias a Dios los resultados se están dando, y este triunfo nuevamente le dedicamos para todos nuestros pueblos de Estraldeño. Ok, muchas gracias para el doctor, le clasifico por la plata. El gran artífice de esta historia, es el arquero, es el arquero. Un orgullo, un orgullo de aquí, un orgullo de la provincia. Y aquí tienen ese gran sueño, tienen ese gran sueño de darle el pueblo personal de Medalla, y aquí todo lo que va a ver. Cuando el equipo se necesitó, acá ahí estuvimos, que nos quedan, a la multilón de Medellín de Estraldeño. No, pues sí, agradecido con Dios, agradecido con toda mi familia, que hay de los otros. Y entonces, el trabajo, el trabajo, el trabajo que hace, no por tomar el arquero, viene y se refleja acá en el campo de huevo. Nada, agradecido con Dios, por todo lo bueno que se ha dado. ¿Cómo lo decían en este equipo? ¿Cómo se metían? Feliz, feliz y satisfecho porque hice mi trabajo, porque trabajo en el futuro de una semana para hacerlo en el partido y se ha dado un poco. ¿Cuál es la intención? Esa es la gente que siga creyendo, que siga creyendo en este equipo, que vean, apoyen, que este equipo es el que le va a dar al fútbol profesional de Medalla. ¿Se preparó para el lanzamiento de los tiros penales? Sí, buena semana veníamos entrenando, veníamos practicando, la mentalidad no era pasar los penales, pero se tocaba, aquí estábamos, en la altura. Ya, eso, ¿ha demostrado también que hay un arquero de altura en Marga Torres? Sí, hay mucho buen criticado, que no tengo nada ya, que no tengo porte de alquero. Pero la boca ha comido, yo sigo trabajando, sigo lo mío y aquí está reflejado. Ok, muchas gracias, el arquero de Marga Torres, sí, el arquero de Marga Torres, le dice, reciben el abrazo de un familiar ahí. Hoy fue el de Marga Torres, que clasificó, clasificó el patrón, pero el lanzamiento de Medalla, pues pasa a la siguiente fase. Y esto es bueno para el equipo de Medalla, Marga Torres hoy ha demostrado que tiene equipo, Marga Torres hoy ha demostrado muchísimo, que tiene fuerzas para el rato. Y ojalá este año, si vea, que tenga para tener el fútbol de Medalla, pueda tener fútbol profesional. Así son los jugadores del equipo de Medalla Torres.